Música Buena por la victoria por el pase a la final, hemos visto que la segunda parte incluso habéis bajado un poquito la intensidad seguramente pensando en la final y en lo que resta de temporada. Bueno, era un partido controlado, al final era lo que demandaba el juego, hemos conseguido el objetivo de estar en la final, muy contentas. Salma, ¿cómo lo veis el sábado ante el Levante? Bueno, pues tenemos días ahora para descansar y preparar bien el partido, es una final, la competición es máxima, ambos equipos queramos el título, así que estaremos allí para lucharlo. Salma, ¿cómo estás tú? Yo bien, estoy muy bien, contenta. ¿Qué piensas de que sois intocables? Intocables, no sé, yo creo que sí que sentimos todas ese orgullo de hacer el trabajo bien todos los días, al final yo creo que nada es casualidad y el trabajo da los resultados. Salma, ha dicho Mariona en la rueda de prensa que tiene la sensación, después de estos partidos, le hemos preguntado por el penalti, dice que ha venido jugadoras del Madrid que bajo su punto de vista han estado más pendientes de ir al choque y de dejar recaditos que de jugar al fútbol. Los conocéis mucho, hay muchas de la selección, no sé si estás de acuerdo con lo que ha dicho Mariona o lo piensas. No, no sé, o sea, en un partido pues al final te das, vas fuerte, no sé, son cosas de partido también. Bueno, al final hemos encajado muy pronto que yo creo que eso nos ha condicionado, luego pues eso, el segundo gol también ha venido muy rápido, es una acción personalmente en la que yo dudo porque ahora como bien sabéis está el VAR, entonces no quiero ser lo suficientemente contundente por mi de hacer penalti, al final se me adelanta, se lleva el balón, acaba con el segundo gol. También pues bueno, agradecer que una herramienta como el VAR se siga usando en esta nuestra competición, pero bueno, bajo mi punto de vista es de agradecer que esté, pero bueno, creo que ha habido una decisión que para mí no es del todo penalti, pero bueno, al final tampoco me quiero meter en líos, no es excusa, pero bueno, yo creo que defensivamente hemos estado ordenadas, hemos intentado hacer nuestro plan de partido, así que es cierto que hemos encajado muy pronto y a nivel ofensivo sí que es cierto que nos ha costado un poco, hemos generado así al principio algún acercamiento, algún centro, pero luego nos ha costado un poco, pero bueno, lo que te digo, seguir creciendo, mejorando y cada día intentar estar más cerca. Yo creo que nosotras sobre todo miramos nuestro rendimiento, por mucho que ellas vayan mejorando, vayan creciendo, creo que nosotras también lo estamos haciendo y bueno, al final en estos partidos pues se nota, al final ya te digo, fuimos a por la victoria, a por marcar goles, a tener posesión y creo que se nos ha dado muy partido. A nivel competitivo, ¿cómo lo hacéis para mantener la tensión? Porque es verdad que lleváis una racha increíble, parece que sois incluso intocables, ¿hay alguien que os baje los pies al suelo, que entra al vestuario con tres fervios y os diga, oye, que hay que estar... Yo creo que nosotras como equipo, al final entrenando con las mejores, al menos yo por ejemplo, yo siento, obviamente que yo entrenando con las mejores, hay mucho para mejorar, hay mucha competencia y creo que eso nos hace mejorar día a día y al final llegar a competir de la forma en la que competimos. ¡Gracias!